Con el término tapera, se denomina, en la región, a la casa habitación ubicada en el medio rural que se encuentra abandonada. Ese proceso de abandono puede producirse porque sus ocupantes se van o fallecen, al punto de dejar de ser un lugar apto para vivir con el paso de los años. Este fenómeno puede ser explicado por el hecho de que en el siglo XIX los propietarios de los predios rurales viviesen en ellos, pero esa circunstancia ha cambiado debido a la mejora de los medios de transporte y el crecimiento de los centros urbanos. En cuanto al origen de la palabra, no hay una única explicación, pero sí que se trata de un vocablo guaraní. Algunos sostienen que deriva del ta, que significa pueblo, y puerá, que significa se fue, o sea, pueblo que se fue. Otros, que deriva del vocablo tapueré, que significa deshabitado. Es válido decir que las taperas han sido campo propicio para la leyenda, más si en su momento de esplendor ocurrió allí algún desenlace trágico, generándose todo tipo de historias y relatos. En el capítulo de hoy, vamos a buscar en los alrededores de los restos de esta antigua casa que ahora es una tapera. Creemos que su construcción puede ubicarse en mediados del siglo XIX, aunque es imposible determinar hasta qué fecha fue utilizada. Pero sí sabemos que hace muchísimos años fue abandonada, ya que presenta un gran proceso de deterioro que se evidencia en la destrucción de la estructura y el crecimiento de flora en el lugar. Bueno gente, bienvenidos al nuevo episodio de Detectando Dando. Esta vez estamos buscando en una tapera, como decía la presentación, la tapera es una construcción abandonada en el campo, es un nombre coloquial aquí en el Uruguay. Y bueno, vamos a ver qué sale. Acá estamos metidos adentro, esto es una pared, esto debe medir como por lo menos 4 metros, 5 metros. Esto tenía su importancia en su época seguramente, por la calidad de la construcción y por las dimensiones básicamente. Acá tenemos lo que era una ventana, se ve la abertura. Y bueno, vamos a ver qué sale. Ya hemos venido acá, encontramos muchas monedas de 1820 en adelante, así que nada, esperemos que hoy se repita, quizás con alguna piecita colonial, con alguna moneda interesante, o por qué no, alguna pieza también que no sea moneda pero que sea interesante, en fin. Y bueno, ahí se ve hasta allá, hasta allá atrás, ahí hasta allá atrás sigue la construcción. Es bastante importante en su época, se nota. Ahí está el pozo de agua, que en esa época obviamente era muy importante, aunque está ahí un río cerca. Y bueno, volvemos con la primer señal. Bueno, acá va a aparecer una moneda de plata. No nos ayudó con la GoPro porque venía sacando dos pedazos de aluminio, y todo sonaba a 28 clavados, y dije, bueno, debe ser otra moneda, debe ser otro pedazo de aluminio. Es una moneda uruguaya. Es de 1917, el valor sinceramente, acá está el escudo nacional, del otro lado está la efigie de José Artigas, preciosa moneda, tremenda sorpresa, de movida nomás. Ah, no estoy viendo ahí, 1920, perdón, me equivoqué yo. 1920. Es la primera que saco de mi historia personal. Y nada, es una moneda de plata de arranque, estaba buenazo. No es viejísima, pero tiene 100 años. Ni más ni menos. Y no me acuerdo el valor, ahí está, 20... Sí, son 20 centésimos. Así que bueno, esta es la primera señal del día. Digo, sacando la basura, ¿no? Después ya pongo los... Ya pongo la imagen limpia y todo. Vamos arriba. Bueno, acá va a aparecer un pedazo de... de plomo. Esto, como dijimos en el capítulo anterior, con el equinox, seguramente sea para ser fundido y utilizado de alguna manera. Quizás para la realización de alguna munición. Pero bueno, son piezas características de la zona, de la zona y del tipo de búsqueda que estamos realizando ahora. Así que bueno, acá va a aparecer esta pieza. No tengo idea de qué puede llegar a ser. Ahí la dejo por si a alguien se le ocurre. Del otro lado es conca. Tiene esa cavidad allí. Obviamente pertenecía a algo más grande. Pero no se me ocurre qué puede llegar a ser. Así que nada, voy a dejar la foto de la pieza lavada. Y a ver si a alguien se le ocurre. Y a ver si a alguien se le ocurre, me lo dejan en los comentarios. Bueno, una señal. ¿Suena? Ahí está. 24 a 26. Según lo que sé el aparato este, lo poco que sé, que se nos tenía la alta. Y buena. Y de profundidad. Tres triangulitos. Digo triangulitos porque los que tienen equinox saben que la profundidad la marca según eso. Así que bueno, vamos a ver qué es. Ahí. Como dijimos, la tierra está muy difícil, muy difícil. Está duplera. Es un campo que no se utiliza supongo que para ganado. Porque es para agricultura. Para agricultura. ¿Cómo suena el aparato de este video mío? Si alguien sabe cómo se puede hacer para que no suene cuando uno está apoyado simplemente en el piso. Le agradezco si me lo puede decir. Porque la verdad, es muy molesto. Como si abajo, no sabe mucha tierra tampoco porque no, no se puede, vamos a probar con él. Ahí está. Acá. Opa, mirá. Una moneda. Esta es una moneda que acaba de salir. Se trata de un cobre, una moneda de cobre uruguaya. De 1869. Ahí está la fecha clarita. Ahí la toqué. Lamentablemente la toqué, pero aparte la toqué muy fuerte. Es lo que les decía recién. La tierra está muy difícil. Está muy dura la tierra. Y eso dificulta enormemente, viste, el tema de la pala y eso. Y es de otro lado. Acá está el valor facial, 4 centésimos. La verdad que está en excelente estado. Esto con una lavadita ahí, con un cepillo, suavecito y agua caliente. Esto va a levantar pila. Va a quedar muy buena. Bueno, tenemos una señal. 23, 24. Suena un poquito más bajo que la moneda que sacamos recién, la de Uruguaya. Pero suena bien, ¿no? Ahí, bueno. 23, 24. Vamos arriba. Complicada la tierra. Terrible. Voy a hacer un poquito más amplio el pozo para que no pase lo mismo que el pozo que la anterior. De que la tocamos. A ver. 17 suena afuera. Bajó un poquito. Acá está. Bueno. Ahí se llega a ver. Parece ser un botón. O puede ser una cápsula de la Fuller también. Sí. Es una cápsula. Bueno, esta es la cápsula que acaba de salir. Es una cápsula de la Fuller. Es un sistema de disparo donde se ve una espiga que es lo que sobresale allí. Había un martillo, un percutor que le accionaba y dentro estaba la pólvora que, bueno, al hacer explosión impulsaba el proyectil. Esto se ubica en mediados de 1800 y en la misma línea que la moneda que acabamos de sacar, ¿no? Es 1869. La Uruguaya es un poquito después, pero bueno, no se habla hasta qué época se utilizó esto. Pero bueno, por lo menos estamos delineando una época de principio. De cuándo está esto instalado aquí. Bueno, no hay señal. Estamos acá con los muchachos buscando. Hoy somos cinco equinocs. Así que... Menelado, manda un gorro, aunque se diga, ¿no? 25, 26. Profundidad, tres triangulitos. No sé qué mierda es, pero bueno, tres triangulitos. Esta parte está un poquito más blanda, me parece. Ahí se mueve bien amplio el coso para que no toque la pieza. A ver ahí. Sí, abajo. Ahora... Sí, igual, 25, 26. Así que es algo alentador. Ahí salió. Bueno, le veo el canto. Y creo que es una... Un... 10 centésimo de 77. Creo que es moneda de plata, sí. Sí, sí. A ver, pará. Bueno, acá está la... La moneda acá va a salir. Está dentro del terrón todavía, no la quise sacar para poder descubrirla. Pero... ¿No tenemos como que ir volando en tierra? Me la juego, que es un 10 centésimo de... De 77. Y sí, efectivamente. Ahí está. Es una moneda uruguaya, de plata. De 1877, valor 10 centésimos. Preciosa. La segunda de plata que sacamos. Esta es más viejita y se ubica ya en la época temporal de la moneda de cobro anterior. Ahí está el escudo nacional. Esto lo vamos a lavar después y ponemos la foto bien. La moneda nacional, el escudo nacional, perdón, la moneda, pero se ubica en la zona, la época histórica, ¿no? De la moneda del 69 y el cajillo de la Foyé. Así que bueno, vamos arriba. Vamos arriba, segunda moneda de plata. Ya el compañero sacó un 5 décimos argentino, que es lo que decíamos recién en el video. Así que bueno, vamos arriba. Esto recién arranca. Bueno, acá va a aparecer lo que parece ser la base. Ahí me enfoco. La base es un recipiente. Esto es de plomo. Pero bueno, ahí le ven una verdura. Y acá como unos surcos. Es bien como una base de algo. No sé si sería esta orientación o esta. Pero bueno, ahí está. Pero vamos a lavar, vamos a subir la pieza. Vamos a ver si hay que dejar de que se trata. El colega acaba de encontrar una moneda española de plata. Esta sí, obviamente, es la más vieja que ha salido por hoy. Se trata de un real. Seca Potosí. Ahí está, el escudo español. Y del otro lado, hay mucho viento. A ver si lo podemos cubrir un poco. El busto, el rey español. En este caso, Carlos III. Y el año, 1787. Así que bueno, nada, por 100 y pico de año, la moneda más vieja que ha salido. En realidad, 90 años. La moneda más vieja. Está bueno para seguir investigando. Acá va a aparecer un fragmento de una vieja armónica. Hay gente que dice también que es el acordeón también, ¿no? Hay gente que dice que es eso. Pero bueno, está. Están los dos acá, pero nadie me contesta. Para no importunarme en el video, está bien. Son muy respetuosos. Después vamos a poner la pieza lavada. Y lo que creemos nosotros que es. Bueno. Bueno, gente apareció. Ponía de oro, boludo. Pará. No, boludo. No sé ni qué paquete. No, no. ¿Firmá, mami? No, es lo que es. Mirá, vení. No, no te la puedo creer. ¿Cuántos o no? No, de... No, de acuerdo. Pará, pará. ¿Es tu? ¿Es tu? ¿Es tu? Sí, sí, sí. ¿Es portuguesa? No, mirá lo que es eso. No, boludo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, la puta que lo parió! No, no. No, no te puedo creer lo que es eso. Ay, le toqué, le toqué, boludo. No, pasa nada, pasa nada. No, mirá, boludo. ¿Qué hay que hacer? ¡1733! ¡1733! ¿Aca está el escudo de Portugal colonial? No, no, no. No, estoy... Es un sueño, un sueño, boludo. No puedo creer. ¿Cuánto suena nada eso? No lo puedo creer, vos. Claudio, yo no sé, pero no está oxidada, eh. Sí, no está oxidada. No, no te puedo creer. Es un sueño, un sueño. A ver, la vamos a lavar y con una vez lavada y eso la vamos a... ¿Cuánto suena? ¿Eh? ¡Qué divina que está! Está entera, boludo. ¿Entera? No, no te puedo creer. A ver, pasa ahí. A ver, ¿cuánto suena? ¿Cuánto? ¡19, hermano! ¡19! Sí, sí, 19. No hice el pozo, no hice el pozo porque está lleno de mugre. ¡Qué puta madre, boludo! Está lleno de mugre, está lleno de mugre y no hice el pozo. No hice el pozo con la GoPro, pero... Acá los cuatro muchachos que están... No lo puedo creer, boludo. ¡Fua! Ya está, boludo. Ya me voy a dormir la siesta. ¿Qué para comer que me voy a dormir la siesta? ¡No, cabal! ¡19! Bueno... ¡Aca va a aparecer! Estamos festejando la moneda de oro. Acá va a aparecer esta moneda de plata. Es un 8. 8 reales. ¿Cómo va a tocarla? 8 reales. Pará, pará, salí de sol, salí de sol Ahí, ahí Esto es un 8 Reales Ahí, ahí, perfecto Es un 8 Reales clavado ¿Ese tamaño? Si Es Española, ¿no? Si, si, si Claro, es un 8 Reales 31 ¿Cómo? Ah, 1731 No, no, 31 clavado Ah, 31 clavado Bueno 1807 ¿Enseguida? ¿Enseguida vos? ¿Estamos festejando la de oro todavía? Y Fernando sigue un ratito Tengo la de oro en la mano todavía No, no, no Vamos Fernando La última vez que salimos juntos con Fernando Si Vivimos lejos Bueno, a Fernando Acá se acaba una... ¿8 Reales? Vamos Pajarito Mirá 8 Reales Carolo, 8 Reales Hoy hablamos de eso Que lopas Divina 8 Reales Tremenda moneda Tremenda moneda Que divina La última vez que salimos juntos con Fernando Vivimos lejos La última vez que salimos juntos con Fernando Salió con una moneda de 8 Reales Y ahora de vuelta Fer Me vas a tener que llevar Presenciaste la de oro mía Y ahora yo presencio la de oro tuya Si La verdad Wow, increíble No, no, no Ahí tenemos moneda de 8 Reales Española Eh... Potosí Habría que juntarse más seguido, no? Enselladora IPJ Si, si Ahí tenemos al señor Carlos IV Por la gracia de Dios Y bueno Acá no saben cuándo se cayó esto Pero... Tantos años después la venimos a rescatar Y ahí con Fer de vuelta De vuelta La última vez Así que bueno Después vamos a... Pero esto no ha terminado Hacer una aproximada Recién así Hace dos horas que llegamos Bueno, bueno, atención Acá va a aparecer otra moneda de 8 Reales de plata Española Y acá cantaron Macubina 8 Reales ¿De qué valor vos? ¿De qué valor? ¿Me dijo? 1811 ¿Esto es campeón Fernando? Sí, Fernando 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 con el gusto de Fernando de 8 Reales 1811 ¿Seca? Es que es justo, como todo argentino Oh! ¿Seca? Mati ¿Se la vi? Eh... México ¿México? ¿México? Lima Lima, Lima Lima, Lima Seca Lima 8 Reales ¿Mué? Seguimos Llegamos 2 Reales Y ahora la de oro y esa Ah, boludo Mati 33, 34, 35 ¡Vamos! ¡Vamos!